Música Presidente Partido Unidad Nacional no Resistencia Timorense Francisco Guterres Manubui Hateten Bainhirapovu Fofiar Basira Jodi Ukun, Sejadía Desenvolvimiento Nacional y Hacetor Hatanesan Política, Economía, Social no Defesa, Seguranza Presidente Undertim Hatto O'Westaf Nel lihusi conferencia imprensa IHCD Nasional Partido Unian IHB Kora Kuartane Música para el compromiso político, para la área política, y lo repito por la palabra, y ahora, los programas políticos son cuatro áreas de desarrollo nacional. Mi compañero de Sira, mi compañero de Sira, jornalista Sira, tiene que hacer una grabación de día, porque el desarrollo de la nación es la área de Sira. Tiene cuatro áreas de desarrollo nacional, en los sectores. Ahora, les explico a uno, y tenemos la sala de timores, la sala de timores, tenemos la sala de rendimiento. La área política, la área económica, la área social y la cultura, la área de seguridad y la defensa nacional. Ahora, no tenemos una política, nosotros tenemos una planología, la zona de la área política, la sala de rendimiento. La sala de rendimiento, en el año 2002, en el año 2003, la sala de rendimiento. Conselero Partido Undertim, que es un partido político, que crea unidad, paz y estabilidad. Nune ebele transforma Timor-Leste, sin nación ida de aglután. Nación ida de ato, sin nación ida de aglután. en la resistencia timoramericana, que se resistió a la tribunal de la gente en el partido legal y a la Timor-Leste. Y se han hecho en el último agosto en el régimen lugar 5. Y se han hecho en el régimen lugar donde la candidata José Ramazorta para la Presidente de la República. En el régimen lugar 2, el régimen lugar sanado y arruinado. Y se han hecho en el régimen lugar. Y se ha hecho en el régimen lugar en el Parlamento Nacional. Y la campaña de la Junta del Partido Unidad Nacional Democrática en la Resistencia Timorense, con la conferencia en la prensa de la observación de la Comisión Nacional de Elecciones en el control de la Policía Nacional Timor-Leste, Celina López Agustino da Costa, Yemen.